Yo sé que vive mi Señor Consuelo es poder saber que vive aunque muerto fue y cien de su amor tendré Él vive para bendecir y ante Dios por mi pedir Él vive para sustentar y mi alma alentar Él vive para sostener y y con su mano proteger Él vive para escuchar y ojito sabéis que castar Él vive para alentar y mis angustias sosegar Él Él vive para ayudar y a mi alma consola Él vive mí amigo fiel me ama para siempre Él Él vive mi cantaré Él vive mi Señor y rey por Él la vida yo tendré la muerte yo conquistaré mi gran mansión preparará y viviré con Él allá el vive yo lo honraré a Cristo siempre a la pared cososo canto con mi yo sé que vive en mí Señor mi Señor Él vive yo honraré honraré a Cristo siempre alabaré gozoso canto con fe por yo sé que vive mi Señor